La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente notificará a 21 empresas que conforman la Administración Portuaria Integral de Veracruz sobre el incumplimiento legal en que incurrieron debido al mal manejo de desechos que anteriormente eran depositados en el basurero municipal de Veracruz. Al respecto, el titular de esta dependencia, Sergio Rodríguez Cortés, informó que desde que llegó al cargo se logró tener una disposición apta de estos residuos. Sin embargo, durante 20 años, estas y otras 480 empresas macrogeneradoras que operan en la región dispusieron de sus redes en el basurero municipal de Veracruz sin darle un destino adecuado a sus residuos que ahora contaminan los mangos freáticos. Por ello, mencionó que abrirá una investigación al respecto donde se buscará sancionar a los responsables de esas irregularidades, entre los cuales destacó a exalcaldes de Veracruz y exdirectores de la PIBER. A la administración portuaria integral y a todas sus sesionarias de que las situaciones las operan es sumamente grave. Buscaremos informar al presidente de la República en su visita del fin de semana para dar los elementos necesarios y hacer una investigación a fondo de algunos otros temas que no son nuestra competencia, pero que estamos sumamente preocupados, como es la reubicación de toda la vida marina. Con información de Belín Román, para Abacom, Karen Durán.